en el baño buenos días puerto rico aquí vengo a grabar y lo primero que me encuentro con este individuo en el baño esto es increíble de verdad que es lo que hay que lo que tú haces este no lo habían visto mira carlito como te gusta a ti la marca de aceituna carlito cuando llegan a cobrarle tres pesos con un bolsito de arroz no venga a quejarse miren aquí miren esto yo creo que es la ropa más cara del mundo viste pero qué bonito se ve esto ahora mira aquí está más caliente a la gente de guarente voy a llevar esa que se han aprendido este así que si estás viendo el vídeo está no prendió así que llevo te lo vayas por garantía qué es lo que hay que estás haciendo esto es carne frita el primer paso de nosotros exclusiva pero lo que está pasando y la cebollita para bailar me encanta me encanta la limpieza somos los mejores espectacular yo sí sí yo también me quiero vacunar todos aquí nos quieran vacunar alguna ayuda a alguien que usted nos puede referir para que puedan adelantar nuestros turnos que nos digan que nos queremos vacunar ahora cuál es el proceso quién me puede ayudar al respecto de hecho aquí si quieren preguntar un centro de vacunación aquí hay mucha gente lo pueden hacer también claro y aquí está sonia 9000 que hace soniano de mí mira esos amarillos en una freidora se molaron en los amarillos y en la otra se está haciendo ahora la morcilla sin sangre yo tengo que darle la gracia a la vecina que me trajo hoy porque mi carro está enfermito en el mecánico eso es lo que hay mi gente la vacunación otra cosa bien importante salió otra cepa del virus y al parecer es más contagiosa por ende ustedes deben de seguir protegiéndose aquí si ustedes ven esta mascarilla una cosa que le quiero mostrar dentro de esta mascarilla esto tiene un bolsito yo tengo otra mascarilla ok es una doble de amor si yo le puedo es que déjame ver como yo puedo es que no tengo otra mascarilla aquí pero me quiero quitar la mascarilla para enseñar todo pero esta mascarilla de nosotros el que la tenga a mí aquí hay una yo cojo esta mascarilla vamos a chequear por aquí esta mascarilla que tenemos aquí ahora me está aquí este yamil buenos días también papá buen día estamos bien gracias es bueno brother y el personaje principal donde está ya mismo tiene ya mismo ok grábame tu aquí un momento ok las mascarillas nuestras no 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 pero nuestra mascarilla tiene este bolsillo y en este bolsillo ustedes van a poner la mascarilla normal y así ustedes tienen doble protección ahora que el cob y está con otra cepa ahora que está con otra cepa es bien importante que ustedes se rodean digo yo no estoy mercadeando la mascarilla pero si quieren en www.lechon2go.com a 10 pesos y las enviamos esa es la idea cuál es el chiste papi sabe como adulto esto lo hizo martín esto lo hizo martín papá sácalo a bailar quedaron bonitos quedaron bonitos están quemaditos están crostitos están que estillan porque te ríes mano pero es mal avicio de verdad mira esto mira el pavito tenemos arrocito blanco tenemos también la arrocito con gandules y el pollito guisado que le estaba hablando excel ya ustedes lo están viendo por acá ya ustedes vieron allá que estaba la morcilla sin sangre aquí está la morcilla que en chule que envicia aquí tenemos la longaniza y se instó la yuca tenemos aquí también la el guineo los pasteles y el ñame eso es lo que hay vamos a protegernos en cuanto a esto tienen que hacerlo mi gente tu salud lo más importante hay que disfrutarse el día hola qué tal todo bien como si fuera el último miren con quién yo me estoy encontrando aquí y saca bailar y hoy es viernes porque no está bailando con otra vez y está grabando a la verdad que es esto increíble no 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 si esto va a ser un un vídeo de que ustedes bailan y se hacen par de cositas así te extraño yo siempre te extraño si ahora estás chava con los estudios la cogió 12 mil 393 crédito en este semestre que es dramático no no está brutal está brutal la verdad que no habiendo otra era la mejor si ya quieres salir después es que no tienes que tener prisa la prisa te lleva a eso mismo a estar con mucho estrés estrellarte y apenas lo que te son 20 años todavía no todavía no es mayor de edad ya me invito en enero en marzo 21 para que ustedes para que ustedes sepan marzo 21 pueden mandarle las felicitaciones a jamie ok estoy vieja ya no está viejísima está a punto de retiro bueno eso es lo que hay cuéntame algo no no todo está bien este números 1 2 3 4 5 6 el chiste ayer carla ayer carla no 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 carla no yo estaba por él por adhesivo por ahí hay un tipo saludando yo estoy celosa las 2 está bien mío no ya me lo quitaron no yo ESO que si yo lo quiero para mí que si yo le cocino Bueno si cocino yo creo que yo le voy a dormir y estoy celosa yo creo que va a tener que dejar de hacer estos vídeos yo creo que vamos a retirar y pasar el pasar la batuta y que yo sé la mala idea cautivo cautivo porque no vieron una papi todo bien qué bueno pues nada yo voy a enseñar ahora y ya sacan a bailar pero te vamos a ponerlo un poquito aquí para que sea más yo creo que ahora perdió popularidad con esa foto yo creo que es mala mala y él no se ha enterado no está por todo eso no 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 brutal me voy despidete james ok perfecto con la boca llena no se habla bendiciones bye